Y después de un día largo de trabajo, llegué a mi casa devastada. Compré un flan. No aguanto mis pies. Estos años han pasado por mí. Y no tendí mi cama, como puedes ver. Quítate el... Me cambié el pantalón a la última hora. Y la playera, vamos por la pijama y la bata. Me acompañas a bañarme. Eso que ves ahí son mis pelos de brazo. Fresco. Me voy a desmaquillar. Porque no te puedes dormir así. El maquillaje hace milagros, pero... También... Mira la mugre. El maquillaje y mugre por ahí debe de haber tierra. Soy una anciana. Forman sin brasier y tomen agua.